Quiero decirles que es voluntad de nuestro gobierno y de nuestro gobernador Juárez Chiaretti de que este año en Córdoba tengamos temporada de verano. Esta actividad la podemos llevar adelante si cumplimos con ciertos parámetros que son absolutamente necesarios para que la curva de contagios no se dispare. El primer paso lo estamos dando con ustedes y queremos que ustedes sean los primeros en saberlo para que en los próximos días nuestro gobernador pueda hacer un anuncio en el cual no solamente vamos a hablar de las fechas previstas para las distintas aperturas sino también de algunos incentivos que vamos a tener para estas actividades que han tenido un parate muy importante desde el comienzo de la pandemia. En este sentido nosotros estamos pensando que para la segunda quincena de noviembre podamos establecer que vuelva el turismo de las personas que tienen residencias o propiedades en destinos turísticos de nuestra provincia. Para fines de noviembre y principios de diciembre avanzar con lo que es el turismo doméstico dentro de nuestra provincia. Para ser bien claro es el turismo interdepartamental para habitantes que vivan en la provincia de Córdoba. Un libre tránsito para los habitantes que vivan en la provincia de Córdoba. A partir del primero de enero ya no solamente con residentes cordobeses sino ya con turismo doméstico de todo el país.